Gracias por su compañía, esto es lo que está sucediendo. El Plan Colombia, que se creó para combatir el narcotráfico, así es, cumple 15 años. Y durante la conmemoración que se hará en Washington, el presidente Santos replanteará su orientación con miras a que más bien sirva para financiar el post-conflicto. Desde la creación del Plan Colombia, los Estados Unidos ha girado cerca de 10 mil millones de dólares para combatir el narcotráfico. Pero ahora, con el proceso de paz y su eventual firma, el dinero se destinaría a obras sociales. Una de ellas sería el desminado humanitario, que se adelanta por ahora en dos departamentos del país. En este aspecto, ya existen estrategias como la creación del Fondo Global, que busca que para el 2021 Colombia esté libre de minas. Otra de las inversiones que se haría es la intervención en los municipios más afectados por la guerra. A través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, este nuevo plan llevaría como nombre Plan Colombia 2.0. La presentación la hará el presidente Santos en su reunión con Barack Obama este viernes en la Casa Blanca.